En condiciones precarias, Kelly Yancur y sus cuatro hijos, todos menores de edad, han tenido que vivir su propio drama durante estos últimos meses, situación que empeoró aún más con la pandemia. La tristeza de ver que nuestros hijos no tienen que comer y la necesidad de uno que no se tiene ni jabón, ni para hacer alguna cosa. Destrozada y con lágrimas en sus ojos, relató que gran parte de los días ya no comían nada, apenas agua con harina. Eso consumían en el mejor de los casos. Es algo triste. O sea, vienen a vender cebolla y papas, pero si no se tiene dinero, ¿con qué compramos? Eso está bien duro, para mí está duro. Hecho que al ver los vecinos del sector se acercaron hasta la unidad de servicio social a informar del caso de Kelly, quienes sin pensarlo dos veces acudieron a visitarla y extenderle su apoyo en coordinación con el MIES. Le asistimos y primeramente con lo que es las raciones alimenticias, le damos con pañales para poderle ayudar con el niño pequeño. Es evidente el impacto social, el impacto económico que ha tenido esta emergencia sanitaria y estamos nosotros comprometidos a la cabeza con el ingeniero Osvaldo Zúñiga en atender estas necesidades. Estamos activados 24 horas. Inmediatamente coordinaron con el MIES Pastaza y pudieron gestionar para cumplir el anhelo de esta joven madre, viajar a Ciamacas, a la comunidad de Macuza, donde viven sus padres. Antes de partir, el médico del dispensario Gilberto Díaz de la Municipalidad de Pastaza, Derlis Charihuamán, revisó a los menores de edad a fin de que puedan viajar en las mejores condiciones. Están asintomáticos, el hecho de que viven aquí afuera de la ciudad, les han mantenido aislados de esta pandemia, que no, entonces por este momento están asintomáticos en lo que respecta al síntoma respiratorio. Llegando a las familias que menos tienen, el compromiso de la Administración Municipal, presidida por el alcalde de Pastaza, Osvaldo Zúñiga, siempre pendiente por brindar una ayuda integral, no escatima el apoyo para su gente, construyendo con estas acciones el cantón que soñamos. GAT Municipal del Cantón Pastaza. Administración 2019-2023.